Empresas que han actuado con mucha responsabilidad durante esta crisis, que no han despedido a sus trabajadores y que no les han reducido el sueldo a los trabajadores, que han actuado con mucha responsabilidad social. En general, la mayoría de las empresas han apoyado mucho, han actuado de manera solidaria con dimensión social, apenas un 15 por ciento de todas las empresas y esto las más grandes, porque las mejores portadas son las pequeñas empresas, son las que no han cumplido con las recomendaciones. También decirles que vamos a seguir pidiendo el apoyo de toda la población, porque si vamos bien, ha sido fundamentalmente por el apoyo de la gente, que ahora se va a demostrar. Si hemos tenido buenos resultados hasta ahora, ha sido porque la gente ha aplicado las medidas, ha hecho caso, nos ha ayudado y se ha comportado de manera ejemplar, sin prohibiciones, sin uso de la fuerza, sin toque de queda. Nuestro pueblo ha actuado de manera muy responsable. A pesar del sacrificio de muchos, están ayudando, cuidándose, cuidándonos todos y cuidando a nuestra gran nación, porque no se nota actualmente, a pesar de las campañas de desprestigio. Y si no se tuvieran buenos resultados, imagínense la mala fama de nuestro país en el extranjero, porque así como la mayor parte de la gente, la mayoría del pueblo, la inmensa mayoría se ha portado muy bien, hay un grupo de adversarios que quieren que nos vaya mal y que se dé una mala imagen. Todavía ayer salió en el diario de Juárez y en el diario de Chihuahua, diario de Juárez Chihuahua, fotografías en la primera plana de estos dos periódicos de fallecidos en Ecuador, como si hubiesen fallecidos en hospitales de Chihuahua. No, miren eso. De todas maneras, no va a haber censura ni amonestación, no se va a limitar la libertad de expresión. Este es un asunto nada más de ética y así todos los días noticias falsas, pero no han logrado su propósito de desprestigiar a nuestro país y desprestigiar al gobierno, de editoriales, que hacen diarios famosos del mundo en contra nuestra. Y creo que desde la época del presidente Madero no se había atacado tanto a un gobierno como ahora, pero afortunadamente contamos con el apoyo, el respaldo de millones de mexicanos a los que desagradecemos su confianza. No les vamos a fallar, no vamos a traicionar al pueblo. Entonces, empezamos con Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud. Todo este equipo lo conduce, lo dirige el doctor, que es el maestro de muchos de ellos, Jorge Alcocer, secretario de Salud. Él es el maestro, pero uno de sus alumnos, además de que es un profesional de primer orden, tiene facilidades para exponer. Y él nos ha venido ayudando y lo ha hecho muy bien. Entonces, a él le toca dar a conocer este informe. Es una propuesta de los especialistas, de los científicos mexicanos. Y como también se sabe, y no está de más recordarlo, nosotros nos guiamos por estas recomendaciones. Repito, los políticos no somos todólogos, no somos sabelotodo, y no queremos utilizar esta circunstancia para sacar raja, como también lo están haciendo algunos de nuestros adversarios. De todas maneras, hay que subrayar algunas cosas. Primero, que tenemos que seguir con las medidas de la sana distancia y quedarnos en casa. Tenemos que seguir sólo saliendo a la calle por lo indispensable. En el caso de las escuelas, como es obvio, no hay regreso a clases el lunes. El regreso a clases, de acuerdo a esto que se está proponiendo, sería el 17 de mayo. En los municipios donde no hay casos de coronavirus, los 900 municipios. Para eso, desde luego, sí y sólo sí, como diría Hugo, si tenemos la disciplina, si mantenemos la disciplina, que hasta ahora se ha observado el buen comportamiento. Si seguimos actuando como buenos ciudadanos. A las autoridades de estos municipios, desde luego se va a dar a conocer el día de hoy los nombres de los municipios, que se dio a coser sólo la tabla, el número de municipios, pero todos los nombres, para que nos ayuden a establecer cordones sanitarios. Esto ya lo están haciendo en muchos municipios del país, es delimitar muy bien las áreas y ayudar para que no hayan contagios. El 17 de mayo en estos municipios se regresa a la normalidad. Esto es regreso a clases y a todas las actividades productivas, sociales, con la única limitación de que los adultos mayores, aún en estos municipios, las mujeres embarazadas, los enfermos de diabetes, hipertensión, tienen que seguirse cuidando. En el resto del país, esto incluye desde luego las grandes ciudades, que son las más afectadas, el reinicio a la actividad educativa, el regreso a clases y a todas las actividades productivas que son las más afectadas. Entonces, será a partir del día primero de junio, siempre y cuando, repito, sigamos cumpliendo con las medidas. Es muy importante ver cómo se redujo la movilidad en el país a partir de que se hizo el llamado a que nos guardáramos, a que nos retiráramos, que nos cuidáramos en nuestras casas. A ver si ponen la lámina. Miren esto, esto es lo que más nos ha ayudado, implica desde luego un sacrificio, pero es lo más eficiente. Lo que dijimos desde el principio por recomendaciones de los especialistas, estas epidemias no se curan sólo en los hospitales, se enfrentan con la gente, con los ciudadanos, con nuestras familias. Y esta es la prueba. Por eso no fuimos rebasados y no seremos rebasados y no nos van a faltar camas y ventiladores y médicos y especialistas y vamos a salvar muchas vidas. Entonces, entre todos, por actuar de manera consciente y responsable. Esto es lo que tenemos que seguir haciendo para regresar a la normalidad. La semana próxima, el martes, que corresponde a informar sobre salud, vamos a invitar al secretario de educación pública, para que a partir de estos elementos ya se pueda proyectar no sólo el reinicio a clase, sino cómo recuperar lo que se ha perdido. A ver qué opinan también los especialistas en educación, en pedagogía y que tengamos ya un punto de vista para el regreso a clases. Entonces, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo, cómo se va a resolver lo de las vacaciones futuras, se mantiene el tiempo, se reduce el tiempo, se amplían las clases? Entonces, eso el lunes, perdón, el martes, a partir de este diagnóstico, que nos hacía mucha falta a todos, porque esto nos ayuda a organizarnos, a prepararnos, a saber cuánto tiempo más requerimos de este comportamiento solidario y también de cómo nos organizamos para que se presenten menos sufrimientos y podamos atemperar la crisis económica, la crisis de bienestar social. Por eso hago este llamado a todo el pueblo a que nos sigan apoyando, esto es lo mejor, no es una conjetura, no es una ocurrencia, es la recomendación de un grupo de expertos, de especialistas, de científicos. Y lo más importante es la salud, es la vida. Como ya sabemos el tiempo de prolongación de las medidas de sana distancia y cómo va a continuar, para continuar semiparalizada la actividad económica por el plan sanitario, quiero adelantar, que la semana, aunque la semana próxima se van a dar detalles, que hemos decidido aumentar a un millón de créditos más a pequeñas empresas familiares. En este caso, el millón de nuevos créditos sería a todas las empresas que tienen trabajadores inscritos en el Seguro Social y que actuaron con mucha responsabilidad, sobre todo las pequeñas, no despidiendo a sus trabajadores ni quitándoles o reduciéndoles el salario, ahí ya se va destinado este crédito. El primero se va a empezar a dispersar el 4 de mayo por la vía electrónica a los que tengan posibilidad de recibir estos 25 mil pesos a un millón, incluye empresas familiares del sector formal y del sector informal. Empezamos la semana con lo electrónico para que no se afecte la regla y no haya mucha concentración de personas en las sucursales bancarias. Ya la siguiente semana, que va a coincidir con la disminución de la epidemia, ya también de manera ordenada, de acuerdo al alfabeto, a las letras de los apellidos, se va a ir distribuyendo para que en todo mayo se entreguen los créditos, el millón de créditos. Ese es un crédito que ya se había anunciado, ya se está trabajando en el padrón. Y el nuevo crédito es una ampliación acerca de otro millón de pequeños empresarios, en este caso todos los que tienen trabajadores en el Seguro Social. Le quiero pedir a Zoy Robledo que les explique en qué va a consistir este nuevo crédito, de dónde sale este dinero adicional. Ustedes recordarán que se está haciendo una gestión de conciliación, de convencimiento para algunas empresas que tienen adeudos y que tienen posibilidad de pagar. Hablamos de que 15 empresas debían en general 50 mil millones de pesos, sólo hablamos de 15. De esas 15 ya se tienen garantizadas, de los 50 mil han llegado a ofrecer arreglos para pagar 15 mil millones, hasta ayer. Hay quienes están en disposición de llegar a arreglos, hay quienes de plano no quieren pagar, porque esto era una mala costumbre. No todos, desde luego, pero sí había y sigue habiendo algunos que a duras penas, con los dientes apretados, pagaban la nómina, te pagaban a los trabajadores. Pero lo de los impuestos ni lo tenían en cuenta, no lo contemplaban, era un asunto que siempre arreglaban con influyentismo y no pagaban. Era una mala costumbre, entonces, en esos casos va a proceder legalmente, tanto en la vía civil como en la vía penal, de acuerdo a lo que se trate. Si es un fraude, pues es penal, sino será por la vía civil. Pero no vamos a dejar de presentar querellas, denuncias, porque lo hemos dicho muchas veces, no debe de haber, no debemos de permitir la corrupción ni el influyentismo ni la impunidad. Entonces, ya hay empresarios que están llegando a acuerdos, les decía, ya se cuenta con 15 mil millones y pensamos que con el tiempo vamos a poder reunir 10 mil más para financiar este millón de nuevos créditos. Entonces, no descartamos que sigamos cobrando a los que tienen y deben y esto nos puede permitir seguir bajando recursos a la gente que más lo necesite. Este nuevo crédito se va a dispersar todo, los 25 mil millones, también en mayo. Ahora va a explicar, Zoe, en qué condiciones y agradecerle mucho a los empresarios, de verdad, porque han hecho un esfuerzo. Esto es tomar en cuenta a quienes en los últimos tres meses han mantenido a pesar de los pesares a sus trabajadores y los han mandado a sus casas, pagándoles para que se cuiden. Y nos estamos encargando también, eso va a iniciar igual a principios de mayo, de todos los que no están en la llamada economía formal, que son los más afectados, los que vivían del día a día y que ahora están en la llamada economía formal y que ahora están en una situación muy difícil. También comentarles en general que mayo y junio vamos a destinar la mayor cantidad de dinero público al pueblo, todo y el resto, mayo y junio, programas sociales, va apoyo a pescadores, vamos a avanzar más entregando recursos para el mantenimiento de escuelas, con la idea de que las sociedades de padres de familia al tener los recursos contraten a maestros de obras, a trabajadores y se reactive la economía impulsando la industria de la construcción. Lo mismo vamos a hacer con vivienda, con obras, todo se va a destinar en mayo y junio del presupuesto público, sin dejar de tener los fondos para el funcionamiento del gobierno hacia adelante. Pero lo que queremos es bajar más recursos, estamos modificando el calendario de entrega de fondos, para fortalecer el consumo que la gente tenga de recursos para comprar sus mercancías y satisfacer lo básico, que no les falte, ese es el compromiso. Entonces, Zoe, a ver si nos explica. De todas maneras, todo el plan de recuperación la semana próxima se va a explicar, porque ya tenemos esto, que es la base. Ya sabemos cuál va a ser el comportamiento de la pandemia. De todas formas, vamos a ir viendo lo proyectado con la realidad. La pandemia, como todos los días se informa, vamos a ir viendo si se cumple. Pueden haber imprevistos, pero es ciencia exacta, no es de aproximaciones. La política, por ejemplo, no es ciencia exacta, es de aproximaciones. Pero esta es ciencia pura y por eso la confianza en que va a ser como lo están proyectando los especialistas. Que, por cierto, a ver si Hugo pone la lámina de los que participaron en esta proyección, para que se sepa quiénes son. A ver, la lámina nada más. Como decíamos, en esta lámina aparece un grupo más reducido de quienes directamente formularon esta proposición, pero son siete grupos académicos que en su momento pondremos de manera extensiva, una vez que corroboremos que todos ratifican su respaldo en este sentido de las recomendaciones específicas. Pero aquí están, del Centro de Investigación en Matemáticas está Graciela González y Rogelio Ramos Quiroga. Todos ellos son doctores en matemáticas, son matemáticas aplicadas en distintas especialidades de la matemática y todos ellos son investigadores nacionales del Sistema Nacional de Investigadores niveles 2 y 3. El doctor Antonio Capella, que también… Bueno, él es del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Las representaciones gráficas y las modelaciones matemáticas que amparan estas representaciones gráficas proceden directamente de este grupo, Antonio Capella del Instituto de Matemáticas, Andrés Cristian y Marcos Capistreán del CIMAT, del propio Centro de Investigación en Matemáticas, en otro campus. De Conacyt, la propia doctora Elena Álvarez Builla, quien es también investigadora nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Paola Villarreal y Arturo Garduño. Y de la Secretaría de Salud participamos, bueno, yo mismo, que también soy del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2 y doctor en Epidemiología. El doctor Ruy López Ridaura, que ya ha venido varias veces, es el director general del Centro de Programas Preventivos y Control de Enfermedades en APRESE, también es doctor en Epidemiología y es investigador nacional. El doctor José Luis Alomías Garra, quien es el director general de Epidemiología, también es epidemiólogo y es maestro en sistemas de salud. Y el doctor Víctor Hugo Borja Aburto, quien es el director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, también epidemiólogo y también investigador nacional nivel 3. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Hace una semana, en este mismo lugar, presentamos junto con la secretaria del Trabajo una exposición sobre el comportamiento de los desempleos que se habían generado producto de esta pandemia a partir del 13 de marzo, que fue la fecha en la que empezamos a observarlo, en vinculación con el tamaño de las empresas en las que trabajaban estas personas. Y la verdad que es muy coincidente con lo anterior respecto al comportamiento de las comunidades. Lo ha dicho el presidente, lo pequeño es bello, porque estas pequeñas empresas tenían un comportamiento solidario con sus trabajadores y esto no se replicaba necesariamente con las grandes empresas que eran las que estaban dando más de baja. Nosotros tenemos un criterio, hay empresas que dan de baja para compensar los ingresos y hay otras que resisten porque la vinculación cuando son pequeñas empresas con menos trabajadores quizás son más personales o porque cuando van a dar de baja a las personas es porque ya van a cerrar y entonces el comportamiento parece ser diferente. En ese sentido, si pueden pasar la siguiente. En el Seguro Social, si vemos el número de registros no patronales, porque tenemos los registros patronales, sino los RFCs, tenemos estos grupos de empresas por números de trabajadores, es decir, de uno a cinco trabajadores de 923 mil empresas registradas en el Seguro Social, tenemos 623 mil, es decir, es el grupo más grande, son 67.5 por ciento del total de las empresas registradas. Después, el siguiente grupo de seis a 10 trabajadores son 13.6 por ciento y así de 10 a 20 son del 8.3, de 20 a 50, 5.8 y de más de 50 trabajadores el 4.9 por ciento. Insisto, esto es el número de registros, es decir, el número de patrones, si lo vemos en términos del pago de cuotas. Si podemos pasar a la siguiente. Es solamente para observar en qué sectores es donde están estas empresas. En las más pequeñas, hasta cinco trabajadores, la parte de transformación, pero sobre todo comercio y servicio para empresas son las que concentran más. Entonces, en este caso los comercios son las misceláneas, los abarrotes, pequeños comercios que hay por todo el país y que tienen ese porcentaje o ese número de trabajadores, entre uno y cinco trabajadores, luego de cinco a 10 se sigue comportando más o menos, igual con distribuciones similares. Entonces, si podemos ver la siguiente. El planteamiento que se está presentando el día de hoy es que a las empresas que hayan conservado a sus trabajadores, el promedio de sus trabajadores durante los últimos tres meses y el salario de estos, porque también hemos visto comportamientos en donde no se da de baja al trabajador, pero sí se baja el nivel salarial. Entonces, a las empresas que no han dado de baja a la plantilla ni han bajado el salario, se ofrecen estos créditos a la palabra por 25 mil pesos. Serían créditos a pagarse en un plazo de hasta tres años, a partir, como ya lo ha mencionado el presidente, del 4 de mayo mediante transferencias electrónicas. Y, por último, si lo podemos ver acá, estas serían las tasas de interés. Para las empresas de uno a diez trabajadores una tasa de interés del 6.5 por ciento, como se ha dicho, distribuido a esos tres años, de más de 10 a 20 trabajadores una tasa del 7.5 por ciento, de 20 a 50 trabajadores una tasa del 8.5 por ciento y ya más de 50 trabajadores una tasa del 10 por ciento. Aquí es importante decir, se ha mencionado en otras ocasiones, el día de hoy la tasa de interés interbancaria de equilibrio del Banco de México es de 6.5 por ciento para la tasa con la que el banco le da a los otros bancos, es decir, las transferencias. Entonces, la tasa inicial que es idéntica a la tasa de interés interbancario de equilibrio es prácticamente la transacción. Entonces, son créditos que no existen en la banca comercial, nadie hoy presta al 6.5 por ciento, incluso al 10 por ciento, pues ya es también muy difícil. Y creemos que sobre todo para este primer grupo, que es un número importante de empresarios, de patrones, pues puede ser algo muy favorable justamente para los próximos meses y además algo que va a ser muy fácil de poder aplicar. Las condiciones, digamos que las reglas de operación son esas las que se han señalado, que no hayan dado de baja, que hayan mantenido la plantilla y que hayan mantenido los niveles salariales, para que entonces nosotros podamos identificar claramente quiénes son estos empresarios, estos patrones que han sido solidarios con sus trabajadores y que en este momento en el que se están empleando las medidas de contingencia pues tendrán una forma también no sólo de retribuir, sino de también mantener esta actitud, esta conducta solidaria. Gracias, señor presidente. Esto se va a explicar más la semana próxima. También simplificado, se les va a informar a todos los empresarios, ellos ya saben, y se les va a decir, preséntate a este banco o llama a este banco y te van a entregar el recurso. No vas a dejar nada en garantía, es la palabra, como en todos los créditos, porque la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo, la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Entonces, nada de papeleo, es ya para la próxima semana, tenemos ya definido qué bancos y a dónde tienen que llamar, ya se tienen los padrones y a recibir su dinero y hasta el cuarto mes empiezan a abonar. Si es la tasa de 6.5, son como 850 pesos mensuales, hasta el cuarto mes, 36 meses, pero tienen tres meses con los recursos que en algo ayudan, sobre todo a los pequeños, porque hay miles de pequeñas tiendas de abarrotes, papelerías, fondas que tienen a sus trabajadores. Muchas veces ellos también están inscritos, son, vamos a decir, empresarios o patrones y al mismo tiempo o una persona de la familia está inscrita por el servicio médico, por el poder tener la seguridad social. Entonces, esto es también lo que se procura, que sigan teniendo el servicio médico y nosotros también seguir aplicándonos para que cada vez sea mejor el servicio médico. De eso vamos a hablar también adelante, cómo estamos invirtiendo ahora por el coronavirus. De todas maneras, ya lo estábamos haciendo, ahora se acelera el plan para mejorar el sistema de salud, más contratación de personal, más adquisición de equipos, rehabilitación de hospitales. Fui hace una semana a Cuernavaca a ver un hospital abandonado del Issste en el centro de Cuernavaca y decidimos rehabilitarlo. Y ya está el presupuesto, 280 millones de pesos en manos de los ingenieros militares y va a estar ya terminado en mayo de rehabilitar, reforzado para que nos ayude en la atención de enfermos por la epidemia, pero va a quedar ya equipado, completamente rehabilitado y se le va a entregar de nuevo al Issste, pero ya en una situación distinta, porque llevaba años de abandono. Entonces, todo esto nos está llevando a apresurar acciones, avanzar lo más que podamos. Pues esto es en general lo que queríamos el día de hoy, informar, agradecer mucho a medios de información que se enlazaron para que la gente se enterara más. Estoy seguro que millones de mexicanos nos están viendo, están escuchando lo que se está transmitiendo desde Palacio Nacional. Ahora no sólo fueron los medios del gobierno, el Face, el Twitter, el YouTube, que siempre se utiliza, las redes sociales que tienen muchos voluntarios que ayudan a transmitir información, sino que también mañana vamos a dar a conocer qué medios se enlazaron voluntariamente. ¿Cómo se llamaba? Antes era Cadena Nacional. Ya no hay cadenas, ya se rompieron las cadenas. Ahora todo es voluntario, pero sí están ayudando muchos medios para que se tenga información suficiente.